¿De qué caminan ustedes? ¿Quién es el delito? ¿O cuello? ¡Cuello! ¡Cuello! ¡Comane! Yo les voy a contar un chiste. No, es más, ¿qué quieren? ¿Chiste mamalón? ¿O calaverita? Calaverita. Estaba la pati sentada, muy delente. Llegó la calavera y le tumbó los dientes. Otro. Estaba Arcadio esperando el camión. Llegó la huestuda y le dijo, vengase a mi vieja pensión. ¡Arcadio, traes una torta! ¡Arcadio, traes una torta! ¿Lo pones que? ¡5.600 pesos! O sea, que se hubiera cogido, cabrón. ¡Y ya! ¡Ya tengo! Buena, muy bien, vámonos. Esta es versión salsa, ¿verdad? Es el mismo paso que la salsa, mira. ¡Sobre, sobre, 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 sobre! ¡Sobre, sobre, 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 sobre! ¿A esta parte me uno? ¿Usted no más calla de yo de tarugada? ¿No lo tanto? ¡Ahora mí así! ¡Lánciate pa' acá, culero! ¡Lánciate pa' acá! ¿A ver, pues? ¡No sé! ¡Ay, no me digas! Mira, están viendo de ti, culero. Mira, es más. ¿Para que no te fuiste? ¡Hija! Cuéntase uno, comadre. Para que vean esto, que usted no es culera. Espérense, comadre. Antes de iniciar, ¿te lo va a ser bueno o no? Pues quién sabe, comadre, pero yo no voy a ser bueno. Pues ya se hubiera, comadre. Ayúdame, con usted. ¿O qué? ¿Quieren que le traiga al yaco? ¿Al yaco? No, comadre. Ándale, pues, esche, esche. Comadre, el dios se parece a los hombres a los espalmatozoiles. Pues sabrá Dios, comadre. En que llegan, pita, y se va. Ándale, mire, que culeros. Hasta la mañana. ¡Enche! 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 ¡Hasta aquí! ¡Ándale, cañuda! ¿Tú qué haces allá, culera? ¡Vente a ver! ¡Tú qué haces allá! ¡Achtou! ¡Muy, qué haces! ¡Tuit, twit, 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 tuit, twit, twit! Ese Jordi es la neta porque dice cosas ruesas cuando saca tu calado, es que arranca carcajada La maruja y la chicuela ya me acaban de aceptar, la ribera y la paulina no se me van a escapar Tuiteando, 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 tuiteando Este Yeyi 2009 me dijo, hola, ¿cómo estás? Agrega a Galilea que te quiere saludar Este Diego está de hueva, creo que lo voy a borrar, y este Luis de sus mil viejas no las puede controlar Si son muchas, muchas de las casas La maria está triste porque la dejaron sola, le quitaron la tarjeta y no tiene palas puertas A este baile yo no falto, luego le sigo palando, esta noche me reviento, traigo un base pa'l evento Casi siempre estoy tuiteando, hasta cuando voy al baño, es mi vicio y no lo niego porque me pone contento Ni se escucha casi Agua de té, matarile, rile, rile 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 Y hagamos una rueda para bailar, matarile Y hagamos una rueda para bailar, matarile Que pase la más bonita pa' que baile el matarile Que pase la más bonita pa' que baila el matarile Que baila el tubo, tubo, matarile, matarile Que baila el tubo, tubo, matarile, matarile Agua de té, matarile, rile Agua de té, matarile, rile Agua de té, matarile, rile Hasta aquí ¿Quién no tosiste? Mamadona y la... No suena Probando así el cuerpo de mi comadre Bueno, les platicaré uno, comadre ¿Quién quiere ser mi comadre? ¡Comadre! ¡No! 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 A ver, les voy a platicar un chiste yo, eh Un chiste mamalón A ver, es más, déjamelo hecho Esta una vez Mmm... No, no es cierto, se la queyeron No, esta una vez Unos piratas Y un barco Ovi, ¿verdad? En alta mar Pasaban los meses Los años Los años Las semanas Y todo lo necesario Iban todos Iban todos y buscaban Tierra, tierra Tierra, tierra Tierra, tierra Tierra Y dicen los piratas ¿Dónde, dónde? Aquí en mis ojos Cuando se rían, pues, cuénteme en un hombre sujeto, eh O quieren que les dé su besita a dormir O prefieren, cuello ¡Pues, dale! Pero tú no lo vas a cagar Porque te trajimos de bien lejos ¿Cuál tuve y caro, ti? ¡Huéltelo! ¿Oíste? Oíste 500 pesos Te estuviera cogiendo La verdad DJ Ya tengo Buenas Muy bien Vámonas Este es versión salsa, ¿verdad? En el mismo ¿Está, eh? Salsa, mira Sobre 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 Sobre